La Palabra y la Historia de Dios La Palabra y la Historia de Dios La Palabra y la Historia de Dios Estamos aquí con ustedes un poco tristes, un poco mal, un poco desconcertados por todo lo que ha pasado y ha sucedido Pero pues finalmente existe una verdad y existe una situación que es la real Y bueno pues tenemos que encomendarnos a Dios y buscar a Dios El tema de hoy es buscando a Dios, es muy importante que en nuestra vida busquemos a Dios puesto que es nuestro creador Ese es el tema de hoy y el tema médico se llama depresión ¿Qué es lo que sucede cuando sufrimos depresión? Es una enfermedad muy grave la depresión, realmente es algo de verdad que nos lleva al suicidio, nos lleva a matarnos, nos lleva a cometer muchas cosas Entonces la depresión debe, a las primeras señales de depresión Inmediatamente debemos de prender unos focos rojos Porque pues se nos está alertando, se nos está diciendo que la persona está mal Y que la persona está, pues no está en sus cabales, que la persona está en un problema terrible mental, psicométrico, psicológico Del alma, del espíritu La depresión es una enfermedad que abarca muchas partes de nuestro cuerpo humano Que afecta muchas partes de nuestro cuerpo humano Pero principalmente afecta las sustancias de nuestro cerebro Que son las que regulan el estatus o el estado de vivencia de cada uno de nosotros Esas sustancias, la cetilcolina, la neorepinefrina, la epinefrina Todo ese tipo de sustancias, pues tienen una regulación en la que deben de mantenerse normales Deben mantenerse a ciertos niveles Pero cuando caemos en tristeza, en agonía, en depresión, en amargura Estas sustancias o bien se elevan o bien se disminuyen Y ocasionan al final de cuentas un bloqueo en nuestro pensar Un bloqueo en nuestra existencia Un bloqueo en que no nos permite razonar ecuánimamente No nos permite darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo Y en ocasiones se busca la peor salida No es cobardía ni valentía Porque no es eso Mucha gente dice que cobarde hizo esto O que valiente O que valor para hacer eso No es cierto Es una enfermedad como tal En la que no hay ni cobardía ni valentía Simplemente hay trastorno Un trastorno de la personalidad Un trastorno del vivir Un trastorno de lo que nos rodea Porque pues normalmente la depresión es causada por una agonía sentimental Porque alguien nos ha herido Alguien nos ha lastimado profundamente Alguien nos causó mucho daño Al grado de partirnos en dos Al grado de deshacernos en dos Y sobre todo cuando es alguien En quien confiábamos plenamente Y sobre todo por muchos años Esa persona era así como que La persona en la que siempre confiábamos Era como que la imagen viva de la sensatez La imagen viva de la honestidad La imagen viva de la no mentira El no engaño Y resulta que no era nada de eso Y aparte nos taladra Nos machetea de la forma más vil y cruel que puede existir Pero por eso existe Dios Por eso existe el Espíritu de Dios Acuérdense que somos Nosotros los seres humanos Estamos hechos de cuerpo De espíritu Y de corazón Y de alma Entonces somos hechos a semejanzas de Dios Acuérdense cuando Jesucristo se constrictó Cuando murió Lázaro Acuérdense también por ejemplo Cuando Dios Padre Todopoderoso Se arrepiente de castigar Por ejemplo como en el caso de Ninive O en el caso de otras versiones que tenemos En la palabra de Dios En la que Dios se ha arrepentido Porque es un Dios de sentimientos Es un Dios de amor Pero bueno Vamos a entrar a nuestro tema Pero antes nos vamos a ir a nuestra alabanza oración Para orarle a Dios Para pedirle a Dios Para apostrarnos ante Él Miren de verdad Créanme Háganme caso Pongámonos a orar Están pasando cosas muy terribles en Huamantla Están pasando cosas muy duras No solo en el mundo Sino en nuestro Huamantla Que era una ciudad tranquila Que era una ciudad Pues hasta cierto punto Pues agrícola Tipo ranchera Es decir Era muy tranquilo Y de repente están sucediendo cosas muy desagradables A cada rato vemos noticias muy desagradables Gente que se suicida Gente que se mata una con otra Gente que hiere Que lastima Gente que secuestra Gente que roban Necesitamos orar Necesitamos ponernos a orar mucho Para que aquí en Huamantla La verdad Volvamos a tener el Espíritu de Dios Rondando sobre nosotros Y nos proteja Y nos ayude Porque acuérdense Dios es verdad Dios es conocimiento Dios es sabiduría Dios es entendimiento Dios es amor ¿Sí? Y Dios es pasividad Todos esos son frutos del Espíritu Y Podrá pasar Podrá voltearse la tierra Podrá abrirse el mar Podrá pasar lo que tenga que pasar Creado por los hombres mismos Pero ante el poder de Dios Nadie va a poder Pero Dios dice Voltea a mí Veme Órame Aplatícame Cántame Y yo te cubriré bajo la sombra de mis alas Entonces es muy importante Ponernos a orarle a Dios En esta oración tan hermosa Que es de Jesús Adrián Romero Yo les invito Que nos postremos ante el Señor Porque si Somos pecadores Porque tenemos errores Porque fallamos ¿Verdad? Pero Dios nos da la oportunidad De poder volver A regresar a Él Nos postramos ante Él Ante esta oración tan hermosa Y regresamos con ustedes Para entrar a nuestro tema Buscando a Dios Por un momento en tu lugar Por un instante de tu amor Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un instante de tu amor Por un momento en tu presencia Para parar Por un minuto nada más Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fracasia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por un minuto nada más Por ti Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Así es, tenemos que tener hambre de Dios El tema de hoy se llama buscando a Dios Y tenemos que tener hambre de Él Porque además venimos de Él Y tenemos parte de Él en nosotros Acuérdense que dice la palabra Los he hecho a semejanza mía Entonces es importante Que en nuestra existencia Dediquemos gran parte de nuestro tiempo De nuestro esfuerzo Y de nuestra existencia misma A buscar a Dios El buscar a Dios no es difícil Va a depender De la nobleza De nuestros sentimientos De la amplitud de nuestro corazón Y de la espiritualidad en la que querramos vivir Pero para buscar a Dios Se necesitan ciertas condiciones Tiene uno que dejar de decir groserías Tiene uno que dejar de mentir Tiene uno que dejar de hacer cosas malas Dejar de pecar lo más que se pueda Y luego entonces Hacer una oración Para comunicarse con Dios Y hablar con Él Para que Él abra los cielos A nuestras oraciones Nos escuche y nos acepte A Dios no podemos juzgarlo Ni prejuzgarlo Ni señalarlo Ni corregirlo Ni mucho menos decir Lo que está bien O lo que está mal Pues Él es el Criador de todo Él ha hecho todo Y no podemos prejuzgar Porque todo lo que ha hecho Lo ha hecho perfecto Nada ha hecho imperfecto Dios es un Dios de amor Acuérdense que lo principal de Él Es su amor Entonces es importante Dejar de hacer todo eso Para comunicarnos con Dios Y empezar a buscarlo Mi amiga Venecia Les va a ir pasando un video De como desde el punto de vista Científico Arqueológico Matemático Biológico Se ha ido buscando La existencia de Dios Es importante Que vayamos buscando a Dios De esa manera La Biblia misma En una profecía lo decía En los últimos tiempos Mi palabra Será explicada De manera más científica O con la ciencia misma Y es lo que está sucediendo ahora Ahora van pasando Ese tipo de situaciones En las cuales La arqueología Teológico Científica Va descubriendo Y analizando Los lugares Que fueron descritos En la palabra de Dios ¿Sí? Por ejemplo Jerusalén Babilonia Este Egipto Todos aquellos lugares ¿Verdad? Ni Nibe Todos esos lugares Que les hemos platicado Donde se llevó a cabo La presencia Del Antiguo Testamento Y la palabra de Dios Junto con el Nuevo Testamento Y lo que es Jesucristo Luego viene Por ejemplo La cuestión biológica En la cuestión biológica O teológico Científica También tenemos que hacer Una búsqueda Por ejemplo Tenemos que saber Y entender Empezar a analizar Lo singular De nuestro sistema Sanguíneo Lo singular De la sangre Y lo singular De nuestro sistema Sanguíneo Para que seamos seres Vivos Y para que a través De la sangre Sea trasladado El oxígeno Y los nutrientes A todo nuestro cuerpo Y además depurado Todo lo que va saliendo De desecho Eso lo hizo Dios Para mantenernos En buen estado Para mantenernos Bien Si los hombres Pueden hacer Máquinas Que tienen ese tipo De funcionabilidad Cuanto y más Dios Con el ser humano Pero hay que analizar Hay que hacer Esa búsqueda Para buscar a Dios No se trata De ser religiosos No se trata De ser fanáticos Negativos Se trata De ser Positivos Lógicos Con entendimiento Puesto que Dios Nos dio un cerebro Para entender Para pensar No debemos No debemos De viciarnos En cosas Que nada más Son negativas El ser Exageradamente Religioso En lo negativo Nos conlleva A no descubrir La verdad Sino a cegarnos Tenemos que ser Tranquilos Analistas Lógicos Pensantes Pero nutrirnos Estudiar No nada más Tiene que estudiar La palabra de Dios Todos en su casa Tienen una Biblia No nada más Es eso No nada más Es tomar la Biblia Y estudiarla Sino a llegarse De libros Científicos Teológicos De libros Que nos vayan Hablando Y describiendo Cómo es que Dios Formó El sistema Sanguíneo Por ejemplo O nuestro Increíble Cerebro La forma En como Pensamos La forma En como Hay mil Billones De conexiones En el sistema Nervioso Central De nuestro cerebro Mil Billones De conexiones Y todas Están ordenadas Y todas Trabajan A un solo ritmo En cuanto A dar un resultado Positivo Por ejemplo Pensar bien Hablar bien Aprender idiomas Aprender una profesión En fin Apreciar La creación De Dios Que es su naturaleza Entonces Eso Solamente Lo pudo hacer Un ser supremo Pero tenemos Que buscar A ese ser supremo Para que vayamos Entendiendo Todo esto Que va sucediendo No solo Es el sistema El sistema Nervioso Central O el sistema Sanguíneo Nuestro sistema Esquelético Está tan Tan dinámicamente Hecho Para caminar Erguidos Para trabajar Para agarrar Las cosas Para inclinarnos Para pararnos Para dar la vuelta Bueno Incluso para Hacer malabarismos ¿Verdad? Las grandes Personas Que se dedican A eso De hacer malabarismos Lo pueden lograr Gracias a la flexibilidad Y dinámica Centrífica Que tiene El cuerpo Humano A nivel De articulación Con articulación Pero todo eso Tenemos que irlo pensando Porque al ir pensando Todo eso Nos vamos entonces A cuidar Ya a nosotros mismos Y vamos a cuidar A nuestros seres queridos Y eso es importante Porque Dios Desde el momento Que nos hizo Y nos creó Como seres vivos Es porque fuimos Escogidos por él Y su palabra Lo dice Desde antes Que estuvieras En el vientre De tu madre Yo sabía Que te iba a hacer Habrá quien juzgue La Biblia Habrá quien la señale Habrá ateos Habrá quien diga Muchas cosas Miren Ahora yo que me he metido En este mundo Maravilloso y mágico Es un viaje precioso El que he realizado Del cual no me arrepiento Y del cual me siento Muy feliz y contento Y lo doy Gracias a Dios Que me haya permitido Entrar a esto Cada vez me maravillo más Y más De mi Creador Y lo amo más Y más Y más Y más Y cada vez quiero Estar mejor con él Y pedirle que Que nos evite pecar Que nos evite Que nos ayude A estar Lo más pegados a él Porque al final de cuentas Es salvar nuestro espíritu ¿Sí? Ese es el detalle Salvar nuestro espíritu Entonces es importante Mire, la palabra dice Toda escritura Es inspirada de Dios Y provechosa para enseñar Para censurar Para rectificar las cosas Para disciplinar en justicia Y para aprender el amor Si se dan cuenta Dios siempre está hablando de amor Siempre Esto está en segundo de Timoteo 3.16 Además dice aquí La palabra de Dios Cambia Cambia la personalidad De la gente ¿Sí? Eso es importante Hemos visto Por ejemplo Individuos Que eran Violadores Asesinos Ladrones Lo peor Y son trastocados Por la palabra de Dios Porque dice la palabra de Dios Que es una espada de doble filo Y hasta pastores se vuelven Pero pastores ya de veras ¿Eh? No los pastores Que se andan enriqueciendo Y que andan pidiendo primicias Y que les piden dinero Y si no No hay milagro Y llegan a un templo Y lo primero que les pasan Es el sobre Para que les den su dinero Eso no es cierto Miren Si salen en una iglesia En la que les hacen eso Retírense Porque nada más Le están sacando su dinero Y no hay unción De ese pastor Por el Espíritu de Dios La palabra de Dios No se vende Es lo único Que no se vende ¿Creen que Dios Les sirve el dinero Que le van a recoger El dinero le va a servir Para el pastor Para cambiar su coche Para vivir mejor ¿Cuántos pastores Se han enriquecido? Y además Hay mucha apostasía Y se meten con las mujeres Que van a la iglesia Y a los templos Y se meten con las hijas Y separan familias Pero bueno Tendrán su castigo Con Dios Y hay muchas iglesias Que están haciendo eso Hay que fijarse A que iglesia ir Una iglesia donde se vea Que el pastor Está ungido Por el Espíritu de Dios En verdad y amor Y es difícil Son contados Muy pocos son Los que están en esto El otro día Yo veía un programa De como los pastores Han caído en apostasía Y como De verdad es terrible De hecho les voy a traer Ese video Para que vean Que lo que les digo Es la verdad Desgraciadamente A través de la religión Y a través de Las iglesias Y los templos Se ha engañado A mucha gente La única finalidad Es dominarlos Y quitarles su dinero Tengan mucho cuidado Para eso Tienen que pedirle a Dios Que les dé Entendimiento Para darse cuenta De que iglesia Es la real Pero si les piden dinero Por ejemplo Ahorita que se vienen Que las premicias Yo escuché por ahí Que las premicias Mentira No es cierto Es para que el pastor Tenga más dinero Si en verdad Hay un templo Entonces entre todos Los que van llegando Unos donarán sillas Unos donarán mesas Otros donarán esto Otros donarán Unos bultos de cemento Sí, pero si les piden Los este Los castillos Otro construirá Y miren No recuerdo En qué lugar Cerca de Tlaxcala Hay un médico Que es pastor Y ha hecho Una iglesia preciosa Maravillosa Sin que le den Ni un quinto Todo ha sido Por cooperación Mutua De los que van llegando Así es como debe de ser Porque vamos a hablar De Dios Y vamos a buscar a Dios Y para empezar A buscar a Dios Tenemos que estar En una iglesia correcta En una iglesia Donde realmente El pastor No sea un diablo Acuérdense de lo que Les estoy diciendo Es importante esto Que lo vean Por favor Dice ¿Puede realmente Efectuar cambios En la gente En la Biblia? Sí Hasta puede alterarles La personalidad De lo malo Hacerlos buenos Sí Dice Hay que considerar Esto que dice la palabra Deben desechar La vieja palabra Que se conforma A su manera De proceder anterior Y a su beneficio Y que va corrompiéndose Conforme a sus deseos Engañosos Pero deben ser Hechos nuevos En la fuerza Que impulsa Su mente Y deben vestirse De la nueva personalidad Que fue creada Conforme a la voluntad De Dios En verdadera justicia Y lealtad Esto está En Efesios 4 22 24 Ahí está Ahí está Como Dios cambia Cada que yo estudio La palabra de Dios Cada que yo Correlaciono Todo esto Me sorprendo De ver que El libro La Biblia Es el mejor De los libros Que pudo haber caído En mis manos Sí Y le agradezco A Dios bendito Que me permita leerle Que me dé ojos Para leer Cerebro para entender Corazón para amar Y querer Y sobre todo Perdonar Perdonar al que te ha hecho daño Porque esa es la clave Y el secreto Para que tu espíritu Sea salvo Perdonar Yo sé que es difícil Yo sé que cuesta mucho trabajo Porque luego hay gente Que pues conocíamos De muchos años 25, 27 años Y te hieren Te lastiman Te traspasan Pero hay que perdonar Porque Dios así lo pide Porque Jesucristo nos dio ese mensaje Para buscar a Dios Tenemos que perdonar Y dejar en manos de Dios todo Y pedir por esas personas Pedir que los bendiga Pedir que los perdone Y que les vaya bien Porque al final de cuentas El que amó más Ese ganó más ¿Sí? El que ama más Ese gana más El que ama menos Seguirá en la búsqueda De encontrar Quien le ama igual Entonces es importante Buscar a Dios Pero buscar a Dios Con verdad Buscar a Dios Con lógica Con ciencia Con la tecnología Actual que tenemos ahora Dice aquí ¿Es realmente posible Vestirse De una nueva personalidad? Por supuesto que sí De hecho A veces El ser cristiano Implica ajustes De personalidad Verdaderamente drásticos Por ejemplo Las adicciones Hay gente Que se droga Gente que Que toma Gente que está Acostumbrada a robar A la adulterio A la fornicación A las groserías Y le cuesta mucho trabajo Dejar eso Mucho trabajo Pero si le pide a Dios Fuerza y voluntad Dentro de su corazón Dios entonces Manda a su espíritu Y le ayuda A salir adelante Y es así Como se puede lograr esto Esto está en Primera de Corintios 6, 9, 11 Y esta persona Que sale adelante No tiene por qué pagar Porque alguien lo ayude Si alguien gusta Que lo ayudemos espiritualmente Yo no soy pastor Ni soy guía espiritual Ni nada Yo soy un simple mortal Como ustedes Pero los puedo llevar Con un verdadero pastor Con un verdadero hombre de Dios Que no les va a cobrar Ni un quinto Y les va a sanar su alma Su espíritu Y les va a llevar a encontrar El camino Y la búsqueda de Dios Así que quien guste Con toda confianza Búsquenos Y luego ayudaremos Nosotros mismos Hemos necesitado esa ayuda Yo mismo he necesitado esa ayuda Yo he estado a veces muy mal Entonces estuve a punto también De quitarme la vida Sí Pero gracias a Dios Él me ha ayudado Me ha ayudado a salir adelante Pero hay que buscar Hay que buscar ese camino Cuesta mucho trabajo Es muy difícil Sobre todo porque a veces Estamos en la soledad En la agonía Porque hemos lastimado A personas también Porque hemos fallado Porque toda acción Tiene una reacción Tenemos culpa también De lo que hacemos Pero si al final de cuentas Perdonamos Y pedimos perdón Y buscamos el amor Entonces ¿Quién está fallando? El conocimiento que da La palabra de Dios Es el que nos transforma Es el que nos hace Cambiar No nos hace ser más que a nadie Ni menos que a nadie Ni por eso somos especiales Ni escogidos Ni nada Pero ya estamos En el camino De la búsqueda de Dios Para llegar a su reino celestial Entonces la Biblia Da conocimiento ¿Cómo efectúa cambios En la gente en la Biblia? La respuesta está En el pasaje bíblico Que dice Desechenlas Todas de ustedes La ira Cólera Maldad Habla injuriosa Habla obscena No perdonar No amar Y buscar a Dios Es lo único Que te debe interesar No estarse mintiendo Unos con otros Ni engañarnos Unos con otros Hay que vestirnos De la nueva personalidad Que Dios mismo tiene Y nos da Y nos comparte Para con nosotros Y buscar el conocimiento Exacto Que va haciéndose Hacia Según La imagen De aquel Que nos ha creado Y la ha creado Esto está en Colosenses 3 8 10 Ahí pueden ustedes Buscar Porque les hemos dicho Que vamos a hablar Con verdad Y con amor Sin ninguna conveniencia Ni mucho A mí aquí no me interesa Por el programa Tener más consulta Ni nada De hecho Cuando yo vengo al programa Le pido a Dios Que me dé sabiduría Y entendimiento Para hablarles No le pido Que me dé dinero Ni nada Ni mucho menos No me interesa eso Me interesa Transmitirles Que existe un Dios Que nos puede salvar Y ayudar Hay pastores Que entre comillas Que según te van a ayudar A tu personalidad A superar tu personalidad Y te van a dar Cursos de personalidad Pero lo hacen Para sacarte dinero Tengan cuidado Son lobos Vestidos De ovejas Tengan mucho cuidado Con eso La Biblia realmente Cambia a la gente ¿Para qué? Para que buscamos a Dios Para que busquemos a Dios Y salgamos adelante En el camino De buscar a nuestro Señor Realmente Desde que nacemos Dios nos ha depositado Una semilla Para sentirnos atraídos Hacia Él Y buscarlo ¿Cuántas y cuántas veces Tenemos Pues Comemos bien O vestimos regular O tenemos nuestra casa Nuestro coche Nuestra compañera Nuestra esposa Nuestros hijos Tenemos Por decirlo Entre comillas Tenemos Sentimos que tenemos todo Pero de repente Sentimos que nos falta algo Que hay algo Que nos falta Que algo Que todavía falta Llenar ese huequito De nuestra existencia Ese huequito Que falta de llenar Es la búsqueda de Dios ¿Por qué? Porque Dios nos hizo Con esa semilla Para que lo busquemos Imagínense El gran amor de Dios Que tiene por la humanidad ¿Cómo es que entonces No podemos buscarlo Nosotros a Él? Tenemos que buscarlo Antiguamente Pues no había la tecnología Que ahora hay No hay los estudios Que ahora hay Ahora ya tenemos La arqueología teológica Sistémica Ya tenemos la ciencia La biología teológica La ciencia teológica Las matemáticas teológicas La física cuántica teológica Que nos ayuda A buscar a Dios Entonces Es importante Ya buscar a Dios Porque ¿Cuántas veces No nos hemos sentido Que hay un vacío En nosotros? Cuando observamos El cielo estrellado El maravilloso universo La naturaleza Creación de Dios Mi cuerpo Mi organismo Cuando siento amor Cuando siento Misericordia Cuando siento perdón Cuando siento que debo olvidar Todo lo que me hacen Cuando siento todo eso Cuando tengo sed Cuando tengo hambre Ni modo que La evolución Hizo células amorosas Eso no existe Ni modo que la evolución Hizo las células De la nada Se crearon Se organizaron Tenían inteligencia Por sí solas Y dijeron Voy a hacer un riñón Voy a hacer un corazón Voy a hacer un cerebro Y voy a hacer Que haya sentimientos Y voy No es cierto Han pasado miles De miles De millones de años Y no ha pasado eso Afortunadamente La teoría De la evolución De Darwin No sirve para nada Se está Acabando Se está acabando Eso y muchas mentiras Se están acabando Muchas mentiras Se están acabando ¿Sí? Es Dios Es Dios Todo poderoso Y supremo El que crea todo Ahora bien Decimos Pero entonces Si Dios es amor ¿Por qué permite El sufrimiento? Dios no permite El sufrimiento El sufrimiento Lo obtenemos Nosotros mismos Por nuestro actuar Por nuestra forma De ser Si nos pusiéramos Todos En lugar de decir Grocerías a orar En lugar de andar Viendo pornografías Ver programas de Dios En lugar de Que nada más Yo quiero todo para mí Ayudar al que no tiene Verían Como empezaría A disminuir La maldad Y los daños En la humanidad Lo que pasa Es que la mala energía Atrae mala energía Y el dueño De la mala energía El dueño Del odio El dueño Del desencanto El dueño De la depresión El dueño Del suicidio El dueño De la muerte Es el diablo Es el diablo mismo Y él es el que gobierna En la tierra Y por eso Todo eso está pasando Y nosotros le ayudamos Todavía más Con nuestro actuar Con nuestra forma de ser Con nuestro egoísmo Es importante cambiar Tenemos que cambiar Porque ya hay mucha maldad Y Dios no va a permitir Más tiempo Ya está cerca La segunda venida De Jesucristo ¿En dónde vendrá? Como juez Y parte A recoger al pueblo Que decidió seguirlo Y dejar el pueblo Que quiso quedarse Con el diablo Solamente son dos caminos No hay uno en medio Son dos O Dios O el demonio No hay otra ¿Sí? Pero no es que Dios Permita la maldad Una Dos Dios también quizás Da tiempo En cuanto a qué Que analicemos Y nos demos cuenta Que por sí solos No podemos mandarnos Ni gobernarnos Ni los gobiernos Nos pueden ayudar Porque no ha habido Un solo gobierno Que mantenga totalmente En tranquilo A su pueblo En todos los sentidos Económicos Morales Espirituales Científicos Todos Todos los sentidos No ha habido Uno solo Porque el único gobierno Que va a valer la pena Es el gobierno celestial De Dios No hay otra Yo no sé si nos toque Verlos a nosotros Yo ya estoy viendo Muchas señales Ya estamos viendo Muchas señales De que ya esto va a pasar Pero no sé todavía Si nos toque a nosotros O a mis hijos O a los hijos De mis hijos Pero de que ya va a pasar Ya va a suceder Entonces tenemos que buscar a Dios Tenemos que buscarlo Porque dice su palabra Que él va a llegar Como ladrón en la noche Sin avisar Como en los tiempos de Noé Noé les avisaba Va a haber un diluvio Dios va a acabar Con toda la maldad Y se reían Y seguían Seguían fornicando Seguían Este Haciendo sus cosas ¿No? Y no creyendo en Dios Y de la noche a la mañana Vino el diluvio Y se ahogaron todos Solo se salvó Noé Y los animales Que fueron rescatados Que Dios le indicó Así va a pasar Pero ahora va a ser peor Ahora va a ser con fuego Va a venir del cielo Acuérdense lo que les estamos diciendo Va a ser con fuego Y va a venir del cielo Entonces es importante Es importante Buscar al Señor Buscar a Dios Porque ya Está esto cerca Entonces como les decía Nos sentimos atraídos Hacia un Señor Porque Dios nos dio Esa partícula Espiritual En nosotros Para buscar a Dios Pero nosotros Nos olvidamos ¿Sí? Los seres humanos Estamos conscientes De que existe un Creador Pero por orgullo Por soberbia Por preturancia Por insensatez Por lo que ustedes digan Y manden No lo queremos hacer Hay un libro Precioso Que se llama La naturaleza espiritual Del hombre Me gustaría que lo leyera Está precioso ese libro ¿Sí? Del profesor Alistair Hardy ¿Sí? Y créanme que Ahí nos da una explicación De por qué somos seres espirituales Y sobre todo Por qué No debemos olvidarlo Y también hay otro libro Precioso Que se llama Es Dios La única realidad ¿Sí? También es un libro precioso En el cual nos habla Y nos descubre Y nos sintetiza ¿Verdad? El conocimiento Para llegar a Dios Entonces es importante Todo esto Que lo vayamos haciendo Porque Hay que buscar al Señor A fuerza A fuerza hay que buscar a Dios Por todos los sentidos La vida Tiene un propósito maravilloso El primer propósito es Conocer a Dios A nuestro Creador Y agradecerle Que nos trajo A esta vida Y luego disfrutar Lo que nos dio Los maravillosos paisajes Los maravillosos lagos Los maravillosos mares Los maravillosos cielos estrellados El universo El nacimiento De otro ser vivo El cuidar un animalito El sembrar un árbol El conocer a Dios Y cuidar su creación No contaminar La tierra No contaminar el mar No contaminar los mares No contaminar nada de eso Ese es el propósito Maravilloso de Dios Nos puso a cuidar esto Y nosotros lo estamos destruyendo Dios mismo Creó a los humanos A través de Adán y Eva Acuérdense Ya les contamos de esto Tenemos que investigar La Biblia Para conseguir las respuestas A todas estas preguntas La palabra de Dios dice Si lo buscan a Dios Él se dejará hallar Por ustedes Por su amor Y su misericordia Y porque fuimos su creación Esto está en segunda De crónicas 15.2 ¿Sí? Por lo tanto ¿Qué revela una investigación De la palabra de Dios? De la palabra de Dios Acerca de su propósito Con nosotros? Pues que lo hizo Para nosotros Y por nosotros Entonces tenemos que cuidarlo Dejen de estarse Embruteciendo con el teléfono Con la televisión Con programas Que no tienen sentido Documentense Con programas de Dios Documentense también Con cosas de conocimiento Las matemáticas La biología La física Todo eso La arquitectura La medicina Todo Todo es importante Saber cómo Construye El carpintero Un mueble Saber cómo Trabaja un aparato Eléctrico Saber cómo Prende una bombilla Todo eso Es importante Conocerlo Porque Dios Nos dio ese conocimiento Para saber No seamos como Una estatua Muda Ahí quieta Y todavía la estatua Tendría más valor Porque fue hecha Para eso Pero nosotros Que no fuimos hechos Para eso Estaríamos ahí Estáticos No serviríamos para nada Entonces es importante Importante Conocer a Dios Dios desea Que los seres humanos Disfruten de la vida Y por amor A la humanidad Él creó la tierra Y todo lo que hay en ella Pronto Va a eliminar Importante Importante Conocer a Dios Para que todas las personas De todas las partes Del mundo Tengan un futuro mejor Esto lo podemos encontrar Leyendo Jeremías 29.11 Ningún gobierno Ha podido acabar Con la violencia Las enfermedades Ni la muerte Pero hay muy buenas noticias Dentro de poco Dios pondrá fin A todo este tipo De situaciones Y ayudará A los humanos Pero sobre todo Eligirá Al pueblo Que vivirá en salud Paz Y amor Esto lo pueden ver Leyendo Isaías 25.8 33.24 Y Daniel 2.44 Ahora ¿Por qué son tan importantes Estas noticias? Bueno Son importantes Porque Dios Siempre quiso Tener un paraíso Y siempre quiso Tener a los seres humanos En el mejor lugar Libres de enfermedad Acuérdense Cuando falló Adán y Eva ¿Qué les dijo? No coman Del árbol De la sabiduría Y del entendimiento Simbólicamente Es todo eso ¿Qué le estaba diciendo? Ellos estaban protegidos No se enfermarían No sufrirían Tendrían alimentos Bueno Ni siquiera se daban cuenta Que estaban desnudos Pero como pecaron Les obedecieron Todo eso Lo perdieron Y Dios Es un Dios Dios no es humano Para mentir Dios no es humano Para fallar Dios no es un ser humano Para no cumplir Lo que promete Dios cumple Todo lo que promete Y lo lleva a cabo Y si Él dijo Desde un principio Quiero tener Un paraíso Para mi creación Los seres humanos Así va a ser Y así tiene que ser Pero Ahora Debido al pecado Y todo lo que ha pasado Tenemos que ganárnoslo Al principio Con Adán y Eva Se los dio Sin ningún costo Ahora ya no Con todo lo que ha sucedido Tenemos que ganarnos Tenemos que ganarnos Ese premio De estar en el reino celestial De Dios En espíritu ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios Buscar a Dios Y salir adelante Esto lo pueden ver En Proverbios 29, 25 Y en Revelación De Apocalipsis 14, 6 y 7 Después con tiempo Les voy a platicar Los proverbios ¿Qué son los proverbios Y para qué son? Es algo muy Muy, muy bueno Para nuestra vida ¿Por qué debemos Adorar a Dios? Porque Dios Es el creador De todas las cosas Y de uno mismo Siempre ha existido Y nunca dejará de existir Esto está en el Salmo 92 De Él provienen Las buenas noticias Y todo lo bueno Que se haya en la Biblia Esto está en 1 Timoteo 1, 11 Como nos dio la vida Solo Él merece Que le sirvamos Y le adoremos Esto está en Revelación 4, 11 ¿Cómo es Dios? Ningún ser humano Lo ha visto jamás Porque Él es un espíritu Alguien muy superior A nosotros Que somos de carne y hueso Pero lo sentimos A través del mismo espíritu Que Él nos dio Esto está en Juan 1, 18 Y en 4, 24 Ahora bien Podemos saber algo Acerca de su personalidad Al examinar su creación Por ejemplo La gran variedad de frutas La gran variedad de árboles De animales El funcionamiento del cuerpo humano De nuestro cerebro Etcétera La gran inteligencia Que nos da cada uno de nosotros ¿Sí? Además la inmensidad del universo Nos muestra Que tiene muchísimo poder A ver, se los repito La inmensidad del universo Nos muestra Nos muestra Que Dios Es poderosísimo Esto está en Romanos 1, 20 ¿Sí? Entonces Hay que Hay que Hay que Buscar a Dios A nuestro Padre Celestial ¿Sí? Se llama Jehová Esto está en Mateo 6, 9 ¿Sí? También en el Salmo 83, 18 Y hay muchas partes En la Palabra de Dios Donde se anuncia Unas 7000 veces El nombre de Jehová Y claro que le importamos a Dios Desde luego que le importamos a Dios Pero si nos ve Que somos su creación Y pecamos Y pecamos Y lo ofendemos Y lo ofendemos Y no lo buscamos Él se congoja Se entristece Y se voltea Y entonces dice Él no quiere estar conmigo Quiere estar con mi enemigo Lo dejamos ahí Es muy delicado eso Es muy delicado Perder A Dios ¿Sí? Mucho muy delicado Hay que acercarnos a Dios A través de la oración De la alabanza De la comunión con Él De pedirle perdón De pedirle ayuda en todo Y sobre todo En las buenas Y en las malas Y les voy a decir algo Todos los que nos hemos dedicado A buscar a Dios Somos atacados Más atacados No solo por el malo Sino también por los que nos rodean Pero claro que más por el malo Porque Él no quiere que hablemos de Dios Pero son Hay que tener fe Ya les hablamos del tema de fe Hay que tener fe en Dios Y Él nos protege Y Él nos cuida ¿Sí? Y cuando no se debe nada Cuando no se ha hecho nada malo Cuando no hay nada indebido Cuando no ha cometido Ni una situación Como para que sea uno juzgado No hay por qué temer Las cosas Están claras Y Dios da en el tendimiento Acuérdense que dice que la verdad Nos hará libres Entonces Pero hay que Hay que dedicarnos a Dios Y hay que quedarnos con Él Muy bien Con eso terminamos el tema De Buscando a Dios Y vamos a hablar rápidamente De nuestro tema De esta tarde médico Que se llama depresión Mi amiga Venecia Les va a ir pasando por ahí Unos En la pantalla Unas imágenes De lo que es depresión Miren El trastorno de la depresión Es algo muy delicado Es muy grave Y quiero decirles Que cuando tenemos Una persona con depresión En nuestra casa No es su responsabilidad Su cuidado de él mismo Sino de los familiares Esto ya está estipulado Legalmente Los familiares tienen que cuidar Porque la persona Está en un estado En el que no está consciente De que vaya Ni siquiera está consciente De que come De que vive De que duerme La depresión Es una agonía La depresión Es un estado En el cual Todo se ve De un solo color Por eso ha habido gente Que sale con depresión A la calle Y es atropellada Porque ni siquiera Se da cuenta De que venía el coche O se tropieza Y se cae O hay gente Que cae en depresión Y que se va A las drogas Se va al alcohol Porque es como Como una manera Una puerta falsa De querer olvidar Lo que estamos pasando Pero no tienen El control ellos O sea No es una persona normal No es una persona Que esté consciente Que esté tranquila Que esté ecuánime Sí Miren ¿Qué señales hay de depresión? Hay una profunda Disminución del ánimo La persona siempre está triste En agonía Y que va a variar De la tristeza leve A sentimientos intensos De culpa Desesperanza E inutilidad Y ganas De quitarse la vida De no existir Dificultad para pensar Incluyendo incapacidad Para concentrarse Y falta de decisiones Pérdida de interés Con disminución De la participación En el trabajo La relación con sus familiares Amigos Etcétera O su medio ambiente Que le rodea Hay molestias somáticas Como cefalea O dolor de cabeza Desorganización Disminución O exceso de sueño Pérdida de energía Cambio de apetito Y disminución Del impulso sexual Las personas Que están en depresión No quieren comer O duermen mucho O no pueden dormir No tienen ganas De tener relaciones sexuales No se visten No se cambian No se rasuran No se bañan Andan todos desarreglados No les importa su imagen No les importa Cómo se vean Y si se meten drogas O se meten alcohol Peor se van a sentir Hay mucha ansiedad ¿Ven? Como una persona Cuando está en este estado No puede vivir por sí sola Tiene que mantenerse en su casa En los cuidados De sus familiares Y los familiares Desde el punto de vista legal Son responsables No solo legal Sino humano Son responsables Son responsables De la vida De esta persona ¿Por qué? Porque no La persona no está razonando Y pensando No puede andar en la calle La persona No puede andar en la calle Incluso hay personas Que tienen Tan severa depresión Que se vuelven Maníaco depresivos Y entonces Pueden asesinar Y pueden matar ¿Sí? Es muy importante Que vayan Analizando todo esto Que le estamos platicando Y que esté escrito En un tratado No son mis palabras Ni es lo que yo digo Sino que esté escrito Por científicos Por especialistas Del área Que dicen Que ese es el problema La persona además Tiene aislamientos De actividades No acude a su trabajo No va a jugar Con sus amigos No juega con sus hijos No juega con nadie Hay retraso O agitación psicomotora O están lentos O están muy hiperactivos Tienen delirios De naturaleza hipocondriaca Y persecutoria O sea Se sienten enfermos de todo Y sienten que los está persiguiendo Todo el mundo Y cuando una persona Tiene una afectación De tipo sentimental Y cae en depresión Es algo agonizante Es algo terrible Es algo Que te mata El espíritu El alma Y el cuerpo A mí ya me pasó Es horrible Es una cosa terrible La peor Peor que el cáncer Peor que cualquier enfermedad Nada te calienta Nada te está bien Y si A la primera Quieres quitarte la vida Entonces Es muy importante Pues Buscar ayuda A mí me ayudó Dios Mucho me ayudó Dios Bendito Dios me ayudó Y logré salir Pero no todo el mundo Lo puede hacer La depresión mata Además La persona también Tiene problemas De que no quiere comer No quiere dormir No puede salir adelante Tienen que ayudarlos A fuerza A mí me gustaría Que aquí en Huamata Existiera Un departamento En el que se ayudara A la gente Porque hay mucha depresión Mucha Mucha Y por eso Hay mucho suicidio Y oímos Que se suicidó En tal lugar Uno Y que se colgó En tal lugar Otro Y que se mató Otro Porque es gente Que necesita ayuda ¿Sí? Y que los familiares Tienen que buscar Quien los ayude Porque es horripilante Ver Es horrible Ver Que alguien se quite La vida ¿Sí? Existen medicamentos Medicamentos Psicotrópicos Medicamentos Que nos ayudan Pero Casi no nos dan resultado Es una enfermedad Terrible La depresión Como altera Nuestro sistema nervioso Como altera Nuestros Nuestras hormonas Como altera Nuestros Esas sustancias cerebrales Se desequilibran Y lo único Que yo he encontrado Que ayuda Es buscar a Dios Es buscar a Dios Es lo único Que nos puede ayudar Para salir adelante Ya la medicina Clasifica Tipo de depresión En fin Para mí en particular Y eso que soy doctor Para mí en particular La depresión Es solo una Y acaba tu vida La acaba Te destruye Te aniquila Todavía cuando tenemos Una enfermedad Pues tomamos medicina Y nos quita la infección Tenemos inflamado Una parte del cuerpo Tomamos un antiinflamatorio Y nos quita la inflamación Tenemos un apéndice Inflamada Pues nos operan Y ya en 15 20 días Estamos bien Pero la depresión Pero la depresión Me pongo a orar Me pongo a pedirle a Dios Me pongo a orarle Hablar con mi Dios O saco mi palabra Y la pongo a estudiar Porque hay un problema Cuando estamos en depresión terrible No queremos que nos moleste Pero ni la mosca Y a veces nuestros familiares Pues nos ven deprimidos Tirados Y nos quieren auxiliar Nos quieren ayudar Y nos portamos groseros Con ellos Y cortantes Pero no es por maldad O por grosería Es porque estamos mal Porque estamos muy mal Y necesitamos ayuda A fuerza necesitamos ayuda Y los familiares Tienen que aguantar Tienen que aguantar Tienen que aguantar Porque ellos están sanos Ellos están bien Yo no le deseo A ningún familiar mío Ni a ningún ser humano La depresión Es horrible Es horrible la depresión Es lo peor que me ha pasado En mi vida Y es lo peor que he visto En mis pacientes La depresión Entonces hay que buscar ayuda Les vuelvo a repetir Hay una clasificación Por ejemplo Episodio de depresión mayor Episodio de depresión menor Trastornos bipolares Episodio maníaco La maníaco depresiva La distimia Hay muchos tipos de Trastornos ciclotímicos Secundarios Enfermedades y fármacos Porque también hay depresión Por medicamentos Por automedicamentarse O por drogas Y alcoholismo También hay depresión Acuérdense que El alcohol Y las drogas El PVC La nicotina La marihuana El cigarro El alcohol Causan depresión Y además deprimen El sistema nervioso central De tal manera Que nos hacen más lentos Para defendernos Nos disminuyen Nuestros reflejos ¿Sí? Y aparte de eso Cuando vean una persona así Inmediatamente Préstenle ayuda Y busquen una institución Donde tengan que ser internados Para que sean rehabilitados Yo veo que el gobierno Hace muchas cosas Pero ¿Por qué no ha puesto Un buen instituto Para la depresión? Créame que si yo tuviera el poder De tener Un poder Gobernar un municipio Lo primero que haría sería Un departamento De depresión ¿Sí? Para ayudar al que menos tiene Para el que anda vagabundeando El que anda Rogándose Los que le llaman Entre comillas El escuadrón de la muerte Es gente enferma Gente que está en depresión Gente que requieren ayuda No les hagan el feo Tienen que ayudarlos Pero requieren de una institución Donde se les pueda ayudar Donde se les pueda internar Y se les prescriba Los medicamentos correctos De acuerdo al tipo De depresión que tenga Y además también El tratamiento espiritual Porque somos seres espirituales Así que la depresión Es realmente Realmente Muy grave Miren Dentro de las complicaciones Que dice Lo dice hasta con letras Negras Y mayúsculas La principal complicación De la depresión Es el suicidio Aquí está Escrito La principal complicación De la depresión Es el suicidio Así que Es la principal complicación Que hay La gente se suicidia Porque está deprimida Hay gente también Que se deprime Porque sufre una enfermedad Por ejemplo Gente que se contagia de sida Gente que se contagia De alguna enfermedad grave Pero sobre todo el sida Que es lo más peligroso Y que además el sida Ya les hablé de sida Que ni siquiera el preservativo Impide que el virus del sida pase La gente se confía Que con el preservativo Ya no es cierto Porque el virus del sida Es más pequeño Que los poros del preservativo Y se pasa El virus del sida El virus del sida Se transmite por la saliva Por los besos Ojo Mucha gente piensa Que no es así Pero así es Yo hice mi tesis sobre sida Por cierto Les había prometido Traer mi tesis Las voy a enseñar Para que me crean Pero yo hice mi tesis sobre sida El sida es muy peligroso Y hay gente Que se contagia de sida Y se deprime Porque sabe que va a morir Una muerte muy fea Por dificultades respiratorias Y muchas enfermedades juntas Pero aparte La cuestión social El impacto social De que la gente Lo va a juzgar Y a prejuzgar Porque es una persona Que tiene sida No No podemos hacer eso Tenemos que ayudar Al que se enferma Tenemos que ayudar Al que está mal Porque la depresión Nos lleva al suicidio Aquí dice claramente Quienes padecen Enfermedades psicóticas Maníaco-depresivas Son un grupo muy alto De riesgo De pacientes E individuos Que finalmente Buscan suicidarse Entonces Hay que evitar La depresión Ayudando a las personas Porque la persona No sabe Lo que está viviendo En ese momento Y ponernos en manos de Dios Eso es todo por hoy Quiero agradecer Las llamadas De las personas Que nos han hecho Favor de hablar Al 247-47-160-75 Muchas gracias Por sus llamadas Por sus llamadas De apoyo Por sus palabras Muchas gracias Estamos Aquí con Dios Y salir adelante Y Pues aquel Que no tenga Para su consulta Que no tenga Para su medicina Búsquenme Búsquenme con todo gusto Le voy a dar Para la consulta Le voy a dar su consulta Y le voy a dar su medicina Sin costo alguno Si no tenga Para comer algo Búsquenos También ayudaremos Con arroz Frijol Maíz Cebada Lo que Dios nos dé Para poder ayudar A que coman un par de semanas En lo que buscan trabajo Quien busque una orientación Espiritual También búsquenos Y lo canalizaremos Con el pastor correcto Sobre todo Que no le va a sacar Nada de dinero Y si le va a ayudar No le va a mentir Y le va a ayudar Y bueno Pues yo los invito A que busquen La palabra de Dios Porque es el único camino Y la única salida Que existe Para la tranquilidad De nuestro espíritu De nuestra alma Y de nuestro cuerpo Muy bien Pues eso es todo Y deseo que Que descansen En la compañía Del maravilloso Espíritu de Dios Pero sobre todo Que antes de acostarnos A dormir Le pidamos A ese espíritu Nos permita Volver a ver A otro día Las maravillas del Señor Porque créanme Que la vida Es un regalo precioso Que debemos aquilatar Si la vida Es algo maravilloso Que debemos de aquilatar Alguien me preguntaba Y me decía Que si el que se suicida O se mata No tiene perdón Nada más piensen Que Dios es misericordioso Y amoroso Él sabrá que hacer Él sabrá que hacer Bueno pues Muchas gracias Y agradezco a mi amiga Venecia Alejandro Aniciado José María Por permitirme estar con ustedes Y nos vemos El jueves Si Dios nos permite La vida Para poder seguir Platicando con ustedes Gracias Gracias Y buenas noches Hola amigos De Radioinformativo Guamanca Es un placer saludarlos Soy el doctor Miguel Ángel De Tierra Suárez Y los estamos invitando A que vean nuestro programa Pláticas médicas Y algo más Donde en la primera media hora Hablamos de la palabra Y la historia de Dios Y en la segunda media hora Hablamos de temas médicos En general Así que los estamos invitando A que nos acompañen Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Para que ustedes puedan disfrutar De estos temas médicos Y la palabra de Dios Los esperamos